Queridas señoras, a los niños que están acá en esta mañana. Buenos días niños. Bien, también queremos dar la bienvenida y a la vez agradecerles a nuestros visitantes. De verdad que esperamos que Dios les bendiga por pensar en Pazú, por pensar en la salud de nuestros paisanos, de nuestros vecinos. Yo creo que si menciono nombres, tal vez deje a alguien sin hacerlo. Pero a todos nuestros visitantes, a los que coordinan esta jornada médica, a los doctores, enfermeras y a todos los que nos visitan, pues de verdad nuestro agradecimiento especial en esta mañana. Sabemos que el aporte de ustedes es bastante importante para que nuestra gente. Y escuchen esto. Muchas de las personas me han visitado, por ejemplo en el despacho, y me dicen, es que tenemos que hacer un examen y no tenemos el recurso. Es que nos dijo el médico que tenemos que comprar medicinas, pero no tenemos el dinero para comprar esa medicina. Y si nos volteamos para atrás, yo veo como una farmacia allá, completa. ¿Quiere voltear a ver para atrás? Eso es directamente para ustedes. Y esperamos que con la bendición de Dios, con la mano de Dios, sobre esta medicina, que pueda curarles, que es nuestro deseo. También quiero resaltar, en esta mañana, que como alcalde y en nuestro enfoque a nivel social, hemos venido trabajando en varios temas. Muchas veces se habla que solo es infraestructura, pero si hoy ustedes, que vienen acá, vienen a recibir prácticamente una atención médica, pero también debemos resaltar la participación, y tal vez no debería hacerlo en esta mañana, pero lo voy a hacer, tengo en mi corazón hacerlo, a una persona que ha estado al frente de esta oficina. Celia, vení para acá. Yo quiero públicamente agradecerle a Celia por el trabajo que está haciendo en esta oficina. Hace un mes atrás, en la radio, precisamente en la radio Renacer, una crítica, ¿verdad? Sin base, sin fundamento, decían que Celia tiene dos sirvientas en la casa, y que cada fin de mes solo vienen a recibir cheque, ¿verdad, profe? ¿Se recuerda? ¿Qué es lo que decían? Y si a ella le preguntamos, ¿cuánto de salario tiene? No tiene ningún salario. Se los digo ante Dios, y porque también un día tenemos que entregar cuentas, como se dice. Lo está haciendo por una razón especial, de servirles a ustedes de todo corazón. y debemos de comparar, lo he dicho en otras ocasiones, en la administración pasada, solo se dijo que había la oficina municipal de la mujer, pero nunca se aperturó, nunca se dio ese servicio. hoy yo me siento fortalecido, fortalecido, acompañado, por mi esposa. Y espero que no solo en esta jornada médica, sino podamos coordinar más actividades. Dicho sea de paso, está coordinado con los ancianitos, los de la tercera edad, y gracias a Dios ya empezamos a ver los resultados. Aquí está el señor Silvia, que es testiga también, y con la licenciada Esther, ¿verdad? Y también con otros más. Se ha venido coordinando otras actividades. Yo creo que también mis años dorados vienen posteriormente, y viene también lo que es la guardería infantil. Estamos trabajando, pero retomando, con los ancianitos, estamos ya viendo resultados. Acá no les estamos cobrando ni un solo centavo. Al contrario, en el mes de diciembre, invitamos a todos los ancianitos, compartimos con ellos, y les dimos una subbolsa de vives. En vez de pedirle diez quetzales mensuales como lo hacen afuera, nosotros los estamos apoyando. Porque el fin único nuestro es servirles a cada uno de ustedes. Por eso, también quiero resaltar y agradecer también a la señora Sofía. Venga, se siente. Y al profesor Armando, que también como esposos, ¿verdad? Que están trabajando. Un día nosotros dijimos, metámonos en la política, pero hagámoslo bien hecho. y nuestra frase es, se pides a todos. Eso es su compromiso. Y en el que estamos, lo estamos cumpliendo. Así que en esta mañana, gracias a ella, porque ese es el resultado del trabajo. Y por supuesto, también con la coordinación de la licenciada, de suceso, de verdad, esperamos que nuestra gente, que es satisfecha, y que es mejor, que la medicina, haga el efecto, esperamos. que hay mucha gente, humilde, con muy escasos recursos, y hoy les va a aprovechar, esta jornada médica, en esta mañana. Así que, gracias a Dios, gracias a ustedes, y esperamos, que sea, la bendición, de todo poderoso, sobre cada uno, y oficialmente, inauguramos, esta jornada médica. Muchas gracias, y no les bendiga.